Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, yo soy Spectro29 y hoy estamos en un nuevo video sobre el Mafia 2 En el día de hoy vamos a seguir con las aventuras de Joe por el capítulo 14 Para quien no haya visto el capítulo 13, tenéis el link debajo de la descripción Y ahora sí, empezamos Vale, la habíamos dejado aquí y esperando para la próxima misión Que la próxima misión es... mira esta Tenemos esta y tenemos otra aquí Vamos a hacer esta que está más cerca y a ver qué dice Este es el coche del capítulo anterior, para quien no lo sepa Vamos a irnos a la izquierda Cuidado, cuidado Es peor que en los coches de choque Vale, frenamos, llegiremos a la derecha y ahí está el punto para la misión Vamos a ver qué nos toca hacer ahora Vale, mercancía robada Podéis leer lo que pone, pero básicamente es como siempre digo lo que está en amarillo Que es, encuentra a los mamones que han robado las armas de Eddie Recupéralas, ya está Fácil y sencillo Quitamos y ya está, y pasamos Y aquí no pasó nada Ahí va, que me he equivocado Vale, están ahí Tenemos que tener cuidado Ir en sigilo no se va a poder Vale, viene un policía Vamos a escondernos Ya está, aquí no ha pasado nada Vamos a ir por aquí Vamos a ir con la... Esta misma Pero vamos a ir Este es en sigilo Nos lo vamos a sacar Perfecto Yo no he sido, ¿eh? Hola, no ¿Qué pasa aquí? Oh, lol, lol, que van a por esos Dios, una oportunidad perfecta para robar, ¿eh? Ya me han visto Vale, me venían por detrás también El juego se ha buggeado en esa misión o algo A mí no me fastidies Vamos a empezar otra vez, sí ¿Y dónde está mi coche? Ah, mira, está aquí Me la han dejado igual Bueno, un poquito mejor Vamos por aquí Vamos a ir a por ellos Y aquí no ha pasado nada Buah No hay que disparar todo el rato Porque el arma se va para arriba Y las balas no le dan, ¿eh? Hay que darle un poquito y ya está Queda uno, pero no sé dónde está Ah, la policía ¡Hala! No, no, no Vamos el coche La furgoneta y no Vamos Vamos Menos mal que es blindada Si no, nos hubieran reventado Lo malo que no podemos disparar Disparar dentro del furgon, ¿sabes? Pero bueno Es un fallo la verdad Que no me gusta nada Pero bueno Ya tenemos las armas El furgon Y ya tenemos el furgon Que es lo importante Ay, me he equivocado Pues ya está Arreglado Vale, a ver ¿Qué puntuación? Anda Puntuación total Tenemos 86.000 Oye, ni tan mal Cada vez Cada vez vamos subiendo más Me gusta Y 50 Uf, qué poco A ver ¿Qué misión hay más? Antes de todo Vamos a preparar el coche La pena es que no se puede cambiarlo De adentro del color, ¿eh? Pero si no Estaría guapísimo ¿Cuánto tenemos? O a 13.000 Madre mía Vamos a marcar La misión de Giuseppe Que es el coche de Charlie Se llama Vale O sea, ya vamos Vale No, no, no Otro día Otro viaje al taller Qué rabia me da Venga, otra vez Para el taller Tira, vamos Qué rabia me da Siempre igual Es que aquí La conducción Es bastante ortopédica Y bastante mala Pero bueno Por eso da igual Por lo demás Está bastante bien Eso sí El mafia 3 En conducción Está bastante bien Y le supera El mafia 2 Pero vamos Muchísimo A ver Lo mejor va a ser Poner el limitador De velocidad Y ya está Oye, así vamos Más tranquilos Cuando queramos Adelantar o algo Lo quitamos Por ejemplo En estos casos Sí Vale, no hay nadie Nada, otra vez Otra persecución Una más para el canal Luego ya volvemos No, no, no Vete, vete Uf A ver qué le pasa A Giuseppe Llévale el coche A Charlie Pero No, pero primero Segurete De que es legal Como nos aseguramos Ah, vale ¿Dónde está? El coche vale Un poco ahí De Quemando rueda Para el más rápido Vamos a mantener Distancias Con el policía De delante Vamos a esperar A ver si Podemos girar Ya a la derecha De nuestro destino Siempre sale No sé por qué Y siempre que Hacemos la despedida De cada vídeo Siempre sale eso No sé por qué Puede ser un buco O algo Vale, ya están ahí Ya está No sé por qué La policía Todo el rato Me está fastidiando Las misiones Venga Para afuera Otro ¿Alguien quiere más? Esto no podemos haber ido Mira, podemos haber ido Por aquí Pero bueno Bueno, es un buco más chulo No me suena haberlo visto Este Descapotable, ¿no? Pues de los gangsters Pues vaya, por Dios Están ahí Pues nos vamos Para la ciudad ¡Mierda! ¡Uy! Salte ¿Qué se va? ¿Va ahí? Vale, legalizar el coche ¿Dónde? Sí, al taller Vamos Lo que he pensado yo Digo, pintarle Le cambian la matrícula Y ya está Vamos a ir rápido Y nos quitamos Este policía de encima Vale El tapacubo Fuera Vamos A toda mecha Dios No está yendo Este coche Rápido A 120 Aquí ya es mucho ¿Qué? Gua ¿Qué? 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 Vale, lo hemos perdido Hemos dado toda la vuelta Y no se ha dado ni cuenta Me gusta este coche La verdad, se maneja bastante bien No sé por qué, pero me lo estoy pasando muy bien Con este coche Es que gira, que flipas Vale, vamos a cambiar la matrícula Sí mismo Y ya está No vamos a gastar más dinero Que no vale la pena, la verdad Qué fácil es cambiar de matrícula Si fuese esto en la vida real, madre mía Qué fácil A ver, ahí, vale Hay que llevarlo al coche al local de Charlie Vale Gracias Da igual, por un faro no pasa nada Solo, un혓 hastρού de estar ahí Me dijo lo que mal Claro, una vuelta Solo, una Uno, uno, uno Yo pues ni la vuelta ahora otro. Pues ya está. Vale, puntuación de la misión ha sido 6.661 y la puntuación total, bueno, ni tan mal. Vamos a darle a continuar y seguimos. Mira nuestro coche de antes. Antes de nada vamos a ir aquí, a casa. Quiero ver este apartamento porque no me suena de nada haberlo visto en el Mafia 2. El modo historia en el que controlábamos a Vito. Y me entra la curiosidad. Vamos a ver qué apartamento es este. Ah, vale, ya me acuerdo. Creo que sé cuál es. Creo que es el apartamento de Marte. Sí. Esto es el apartamento de Marte. Ahí se puede guardar. Y la ropa. Vamos a cambiarnos. Tenemos diferentes colores. Vamos a jugar con esto. Con la vestimenta clásica de Joe. Y después de que ya nadie nos va a buscar más. Perfecto. Vamos a coger otra misión. A ver, vamos a ver qué misiones hay. Vale, solo hay una. Bomba debajo de la siena. Pues a esa que vamos. Ahora estamos por aquí y ya está. Por ahora no hemos tenido que repostar. O sea, eso es bueno. Con todos los kilómetros que tenemos ya con este coche. Menos mal que el consumo es bajo. Porque si no, cada dos por tres ir a repostar. Y eso nos mola. Que tenemos en total 13.000. Bueno, 13.000. Dólares, perfecto. Armas no nos hacen falta. Porque la cogemos de los enemigos. Entonces, genial. Más dinero para nosotros. No vamos a tomar el atajo ese que siempre tomo. Porque se me raya el coche. Y no quiero que este coche se me raye. Vamos así lentamente. Esta curva, la verdad, es un poco peligrosa. Vamos así. Y cuando veamos una recta, aceleramos. Eso. Ahora. Derrapamos un poquito. Bueno, no se ve tan mal. Vamos a aparcar aquí. Perfecto. Ya he aparcado perfectamente. ¿Qué pasa, tío? Perdona. Vale, a ver. Lleva el coche a Charlie. Cuidado, parece sospechoso. Vale, siempre con bombas, coches. No me va a ser el Josef. Este no sé en qué andará metido. Pero bueno. Ay, Dios mío. Ah, mira, está cerca. Pasamos otra vez por el garaje. Lo siento, chicos. Se os molesta, pero... Perdonad, eh. Se os molesta, lo siento. Pero ya no pasaré más. En los talleres estos. Ya está, la última vez en este capítulo que vamos al tallero. Ya está. Ah, mira otra vez el coche de antes. Qué guay. Ah, vale. No tenemos que bajar. O sea... O sea, el limitador de velocidad, nada. Bueno, habrá que ir rápido. No, no, no. ¡Uf! Bueno, o sea, hay que ir bien. No, 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 no. Otro viaje al tallero. No, no, por favor, por favor. No. Ay, Dios mío. Esta misión ya verás tú que nos va a costar la vida. Venga, aseguremos que no, porque si no, madre mía. Oh, desgraciado. ¡Oh, desgraciado! La próxima vez mira por dónde vas. Aquí me he cargado un vacío. Da igual, dejamos el coche aquí y ya está. Da igual, aquí el coche mismo Vamos a intentar no bajar de velocidad Esa, de 55 km por hora Vamos a intentar no bajar Vale, camino largo Ah, bueno, mira, si está capado No pasa nada Vamos a ir así No Vamos a quitar el limitador de velocidad, me lo he pensado mejor O sea, no vamos a frenar Si tenemos que parar, quitamos el pie del acelerador Que en este caso sería la W Que es para acelerar Quitamos el dedo y giramos Vamos a acelerar Vamos a ir así Sí, porque luego para girar va a ir mejor, oye Que si no, habrá que frenar fuerte Y la verdad que la liaremos Vale Ahora con calma, vamos a abrirnos Uff Uff Uff, que buena Vale Que buena Sí señor, seguimos Vale Otra vez la próxima misión ¿Cuál es? Oh mira, aquí está el coche Como dije, no vamos a ir al taller más Porque si no Vamos a hacer aquí 5 o 6 minutos del capítulo en el taller Y no mola A ver, la siguiente misión Es esta que pone C Nadie puede detenerme Pues vamos para allá Es peor que en los coches de choque Dios No hay niña Dios Si No hay niña Si No hay niña No hay niña No hay niña ¡Vamos! Vamos a ir por aquí, que es más fácil. Vale, ya nos estamos acercando. Aquí es por donde vive el Leo Galante, no sé si lo sabíais, pero es por aquí. De aquí en medio, ¿sabes? Vamos a hacer el motor, a ver cómo se arregla. Ya está, que fácil. A ver, a ver quién es este C. Vale, el Charlie. Vuelvo a robar ese coche para Charlie, cuidado con los frenos. ¿Otra vez? Madre mía. Qué obsesión con ese coche. Es que no sé por qué, pero me da la sensación que va a ser el mismo que hemos manejado en la misión anterior. No sé por qué, pero me da la sensación. Que si es ese, pues bueno, vale, mientras no tenga una bomba... Ah, no, pues mira, es diferente, menos mal. ¡Hala, qué pasada! Ah, que es fúnebre encima. Ah, que los frenos no funcionan. No funcionan. Sí funcionan, pero muy lento. ¡Hala, qué rabia! Perseguimos vehículo a la fuga. No, no, que los frenos no funcionan. ¡Dios mío! No, por favor. ¡Dios! Es que no funciona el limitador de velocidad. Es que... ¡Hala, olete! El coche tira, ¿no? Vale, vale. Vamos... Pues nada, se ha quedado aquí. Pues, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, mismo con una idea. Destruir el coche y empezar de nuevo. Bueno, echarle para atrás. Ya está. Era la forma más fácil para hacer esto. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede reiniciar la misión. Vamos a cargar el punto de control. Que más fácil. Vale, ya está. más fácil, es que si no ya sabemos que no tiene frenos ese coche, entonces pues lo tendremos en cuenta de verdad, todos los coches que hemos probado hoy están en mal estado, de verdad perfecto otro día, otro viaje al taller uy, una curva no, no vale, así vamos bien puede que tardemos más pero vamos bien, con cuidado freno de mano también, a ver si algo hará ay dios, frenos dios, nos hemos cargado esa pobre señora perseguimos vehículo a la fuga no, si frenar no vamos a poder frenar ahora sí que no podemos pagar la multa no, por favor dios mío vamos a abrirnos y a girar como los autobuses vamos a intentar adelantar a estos oh no, que vienen vale wow gracias, por fin el Charlie existe madre mía vale esta, la verdad que nos hemos tenido bastante buena puntuación pero bueno, es que la verdad la misión tenía lo suyo pero bueno vale, luego vamos a ver cuál sería la siguiente misión otra vez, la del Charlie como se llama territorio de pandilleros y luego hay otra que es la de Eddie supermercado esa tiene muy buena pinta pero chicos vamos a dejar el capítulo de hoy aquí espero que os haya gustado muchísimo el capítulo de hoy y de toda la serie del Mafia 2 que tenemos abrir el vídeo con un like y si no estáis suscritos al canal y queréis ver más contenido como este suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós estáis a a a a a a a Gracias por ver el video